Muy buenas a todos, que tal hermanos, pues estamos acá nuevamente en un warrobo test Pues en este test sacaron estas armas nuevas, bueno la pesada y el nuevo deathmatch Así que vamos a ver que pedo, a ver que procede, vamonos El mapa nuevo, a ver que pedo, vamos a ver si mola o no mola Vaya eso si que gaza la vida, le tuvieron daño al noricum, y ahora si que hace daño Lo bajo al que te vas también, no hay que hacer la vida, luego que me voy a ver que Tú me lo hacemos, voy a ver que no se lo llevamos a ver Ahora nos vamos a ver Ese médico la me voy a ver La compañía, me voy a ver Y yo voy a ver Y yo voy a ver Y yo voy a la gente que hace mucho Y yo voy a ver Y yo voy a ver Y yo voy hablar Y es así que no voy a ver ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¡Relajista! ¡Suscríbete! 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 Esta es la nueva hermanita cara así que hay que ver. No estaba mal pero también debemos estar cerca. Si querés que la除en un poco. ¡Gracias! 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 y 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